Resultado de Lonely Square, 4 puntos en un tiempo de 50 segundos con 73 centésimas. Cuarta de la Vida, 2 puntos 4.0. El Provenido de Lonely Square, 6 puntos de la Vida, 2 puntos de la Vida, 2 puntos de la Vida. Vida, 4 puntos de la Vida y 2 puntos de la Vida. Gracias por ver el video.